Regreso con ustedes desde París, detrás mío se encuentra la Torre Eiffel, emblemática de esta ciudad y estamos avanzando en este cubrimiento especial por Europa, por el viejo continente que en estos momentos es protagónico por las tensiones entre Rusia y Ucrania. Lo hablábamos en nuestra primera hora de noticias sobre este cruce de acusaciones que se dan entre ambas partes y esa salida diplomática que están buscando mandatarios como Emmanuel Macron, pero en otras noticias le cuento que hoy el presidente Iván Duque visitó la OCDE que entregó ese informe del año 2021 sobre la economía del país, una proyección muy importante que hace esta asociación de los países ricos del mundo y tiene que ver con un crecimiento de la economía en Colombia del 5% para el año 2022 que coincide también con el que había hecho el gobierno nacional, pero también hizo unas importantes recomendaciones dentro de su informe. Son 17 recomendaciones las que hace la OCDE a Colombia para caminar en la senda de la reactivación. La ampliación de la protección social y la reducción de la informalidad son prioridades clave. Según el informe que fue entregado al presidente Iván Duque. Los movimientos sociales del año 2021 demostraron que los colombianos buscan mejores oportunidades económicas y de servicios públicos. Este estudio pone de relieve las políticas necesarias para hacer frente a estos retos, como la protección social debe estar para los trabajadores formales e informales y eso podría establecer una pensión básica universal combinada con una pensión de renta mínima garantizada. Esta organización de buenas prácticas a la que pertenecen los países ricos del mundo también sugiere que el gobierno colombiano debe ampliar la cobertura social. Las estimaciones sugiere que se necesitan más de 10 generaciones para que las personas con bajos ingresos alcancen una renta media. Estas reformas laborales, pensionales y tributarias para ampliar el recaudo fiscal y mantener las ayudas hasta que se recupere el mercado laboral las tendrá que asumir el próximo presidente, advirtió. Hay que tener mucho cuidado con muchas propuestas que se han presentado en el entorno electoral, que quieren reversar muchas de esas medidas y lo que lograrían reversando esas medidas es volver a incrementar el nivel de tributación de las empresas y si eso ocurre afectaría la generación de empleo y por lo tanto detonaría más informalidad. El estudio también pide fortalecer la lucha contra la corrupción y límites más estrictos a los aportes privados para las campañas electorales. Otra de las recomendaciones que también hizo la OCDE fue aumentar las tasas de interés y la presión inflacionaria lo requiere. Una decisión que ya habíamos visto ha adoptado el Banco de la República en Colombia. El día de mañana el presidente Iván Duque va a estar reunido con su homólogo Emmanuel Macron en la Cumbre Internacional de Oceanos. Nosotros vamos a entregarles detalles de este encuentro y también de cómo avanza toda esta situación en Europa por las tensiones en Ucrania y Rusia. Desde París, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Adiós.